Vamos a ver la famosa técnica uruguaya de hacer pamplonas. Me gustó eso de multiplicar los panes. Pero vas a hacer pamplonas de carne. Pamplona de carne, que simplemente con la misma cantidad de carne, al abrirla y después arrollarla con rellenos, va a quedar bien. La grandaz. Le voy a sacar la cabeza porque nos sobra carne ahora, ¿entendés? Ahí. La cola. Y esto es lo mejor de la carne argentina. El centro, el corazón. El color que tiene, el marmoleo, la frescura de esta carne. Y acuérdense que cuando hacen carne, como hace Félix siempre, sacarla de la heladera que no esté fría, tiene que estar a temperatura ambiente. Y acá lo que voy a hacer es simplemente, con un cuchillo largo, Me gusta. Ir abriendo como si fuese un trozo largo más grande, porque necesito arrollarlo, hacer como un arrollado de lomo. Con mucho cuidado. Ahí. Esto quería ver. Esto es una joyería. Entonces hay que tratarla con mucho cuidado. Ahí. Y la doy de vuelta ahí. Ah. Ahí. ¿Y con qué lo vas a rellenar? Lo voy a rellenar con los típicos sabores uruguayos. Esto es un plato que se inventó en 1960 en Uruguay. A mí me gusta mucho buscar los nombres, porque esto se inventó para justamente lo que pasa hoy. Alguien en la ruta en Uruguay, le cayó gente a comer, tenía pocos ingredientes, y los uruguayos, como son fantásticos, inventaron esto de alargar los panes. Entonces, simplemente así, voy a hacer un poco más ahí. Y como hacen los uruguayos, ellos tienen muchos sabores como muy claros. Es un país muy productor. Entonces, lo que hacen es ponerle queso, jamón, panceta, morrón, aceitunas le ponen también. De verdad que le ponen un montón de cosas ricas. Todo lo que combina fácil con la carne. Álvaro. La carne. Escucha, yo te veo bien rodeado de fuego. Sé que vas a usar dos fuegos. Estoy rodeado de pizarros y de fuegos. Imagínate, hoy es un díazo. Te voy a buscar más, ¿querés que te busque un poquito más de leña para mandarle a las parrillas? Ahí un poco de llama y ahí un poco de brasa. Dale, yo me ocupo. Gracias. Bueno, no es que tiene la carne ahí tipo matambre, tipo abierto. Esto es el lomo, así que imagínense que esto va a tener muy buen sabor, es muy tierno. Le voy a dar unos pequeños cortecitos ahí, para que después sea fácil. Y acá simplemente lo que vamos a hacer ahora es rellenar esta pamplona. Que perfectamente ustedes la pueden trozar y hacer varias individuales o hacerlas grandes. Como le conté a Feli, los uruguayos le ponen muchas cosas simples, pero que todas combinan bien con la carne. Ahí. Con el tamaño de los quesos, siempre busquen cortar el tamaño para que se derrita en el momento que ustedes van cocinándolo, ¿no? Vamos a poner ahí. Las tiras de queso provolone. Los uruguayos siempre le ponen a un morrón ya precocido. Estos simplemente los tiran a la parrilla, los pelan, les sacan todas las semillas. Y también unas pequeñas tiras de morrón para darle frescura, picantor, todo el sabor que le da el morrón. Estos, a la estar considerados en la parrilla, están un poco dulzones, van a quedar muy bien. Ahí. Panceta o jamón. A mí me gusta ponerle más panceta, panceta ahumada. Le vamos a poner también unas tiritas largas. La panceta, hay que tener mucho cuidado porque a veces la panceta le da color medio rosado a la carne y hace pensar que la carne no está tan cocida. Así que yo lo que hago siempre ahí es ponerlo arriba del queso para que esté lo más posible en menos contacto con la carne. Y como último, un poco de queso muzarella. Que a esta la voy a poner un poco más gruesa para que se derrita simplemente cuando esté todo el resto cocido. Poner ahí. Todos bastones un poquito más grandes. Acuérdense, siempre que abren las carnes, ponerle sal y pimienta. Un poco de sal, sal entrefina. Y aprovechando que la carne está abierta, le voy a poner un poco de hierbas para darle sabor por dentro. Así que tengo acá un poco de tomillo. Le voy a poner un poco. Ahí. Tengo acá un poco de romero, un poquito nomás. Para darle sabor. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es enrollar nuestra carne. Como si fuese un arrollado. Acuérdense que si ustedes lo quieren hacer individuales, tardar menos tiempo en la cocción, los cortamos. Yo voy a hacer hoy dos. Miren. Ahí. Si lo quieren hacer entero, por supuesto también lo puedo hacer entero. Uno por acá. Otro por acá. Y ahora es dos métodos para estas pamplonas. La tradicional, la grasa de cerdo que lo envuelve la crepinet. O la no tradicional, pero también muy paisana, muy gaucha, muy simple de hacer, con papel aluminio. Lo que van a hacer es simplemente papel aluminio. Le van a poner un poco de aceite de oliva abajo y arriba a la carne. Para que no se nos pegue el aceite de oliva, la carne en el papel de aluminio. Uno por acá, directo al fuego. Vamos con el segundo. Impresiona como duplicamos el peso de esta carne, ¿no? Al ponerle el relleno, duplicamos la cantidad de carne y la cantidad de porciones de esta carne. Así que que vengan todos los pizarros. Que acá no pasa nada. Ahí. Y el segundo a la parrilla. Parrilla, fuego moderado. Puede estar un poquito más alto. Acuérdense, cuando ponen la mano, 10, 12 segundos, está que poner la temperatura. Si está, ustedes ponen la mano y se queman, está muy fuerte. Así que, ahora, lo que todo parrillero o todo persona que prende un fuego, tiene que tener. Paciencia. Mientras las pamplonas se van cocinando, acá envueltas en papel aluminio, con mucha paciencia. Acá el único problema cuando uno lo hace con la crepinet, las puede ir viendo cuando se va cocinando. Acá simplemente feeling e ir tocando un poco cómo está la dureza de esas pamplonas. Pero, más o menos, 40 minutos, 20 de cada lado, va a ir bien. Vamos a acompañar esto también con un clásico uruguayo. Son unos papines, con un poco de romero y un poco de aceite de oliva. Fácil. Los uruguayos les suelen llamar papas ascrachadas, las aplastan. Yo, como son papetas, papas más chicas, papas más blancas, simplemente las voy a cortar al medio. Están precocidas. Perfectamente las podrían hacer desde crudo. Pero, la verdad, que cuando uno las precocina, es más fácil, más rápido y tiene menos tiempo. Así que, cuando dan vuelta la pamplona, es momento de empezar a hacer que sus papas. Y, simplemente, cortarlas al medio. Cortamos un poco más. Acordate que éramos dos y ahora somos cuatro, pero muy contentos. La verdad que, qué lindo es estar con tantos pizarros cerca. Son pura alegría. Una vez que tenemos las papas cortadas al medio, simplemente chapa. De esta manera que ya la estamos mostrando. Un fuego bastante noble, fácil, calienta la chapa. Fíjense en que humea. Ideal tirar un poco de aceite para ver la temperatura. Está un poquito fuerte, así que, cuando está fuerte, lo que hago yo es tirar toda la verdura junta. Para bajar un poco la temperatura. Y, simplemente, moverlas el primer momento. Para bajar un poco el calor. Sal. Un poquito más de aceite. Ahí. Y, sin duda, es esta manera de cocinar las verduras. Es una de las preferidas nuestras ahora. La verdad que queda muy bien. El hierro le da mucho sabor. Le da mucho color. Carameliza un poco las verduras y las queda muy, muy sabrosa. Ahí. Acuérdense de su pamplona todo el tiempo dando la vuelta, ¿no? Aprovechando que se cocine de todos los lados. Si hay algo que queda bien, es fácil, rápido y además multiplicador, ¿no? Un poco más de papa. Siempre tenemos papas en la alacena. Ahí. Papitas simples. La verdad que, cuando uno prende los fuegos, no se asusta nunca si vienen más invitados. La verdad que, con muy pocos pasos, a través de los vegetales, alguna salsa, un poco de pan, de arrollar la carne, de hacer multiplicar la carne, puede recibir muchos más invitados. Papas por un lado. Si quieren, le pueden poner más oliva, un poco más de romero, pero para mí están bien ahí. Y vamos con nuestra primera pamplona. Ahí. A ver cómo está. Esto, la verdad que... Pa, ahí. Rosadito. Si quieren, un poco más a punto. Me gusta. Hay algo que voy a hacer que no se debe hacer. Que es comer antes que los invitados. Uy, me quemé. Están muy ricos. Al envolverlo, queda como más suave la carne. Queda muy, muy rica. Y fíjense, por supuesto, todo el queso, ¿no? Y fíjense, por supuesto, todo el queso. 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 Y fíjense, por supuesto, todo el queso.